Primeramente, nosotros lamentamos el derecho, donde perdió la vida a Sagranjó. No toleramos ese tipo de actos, ni de policías activos, ni de servicios, ni de policías por el servicio. Si no está para poder vidas y propiedades, inmediatamente se produjo el derecho, de toda manera precisa. Y prontamente pusimos discusión del público al miembro que, lamentablemente, participó en ese acto. La policía tiene sumisionalidad. Continuamos cumpliendo con nuestras labores preventivas, orientando, adoctrinando a nuestros miembros. Es un proceso continuo. Justamente estamos abocados en este proceso de reforma para corregir aquellos males que puedan afectar la discusión y ser una mejor policía, que procure servir, como debe ser así sucediendo. Es un caso delicado. Nosotros no somos externos. Y nos prometimos a apoyar al Ministerio Público en su referimiento, como hemos venido haciendo hasta este momento, dado las circunstancias que ocurrieron. Estamos colaborando, abiertos, aportando todas las pruebas que necesita la mitigación. Pero vamos a esperar que el Ministerio Público avance en la mitigación para que sea la verdad que exprime en este caso.